Barack Obama será bienvenido y recibido con hospitalidad en La Habana, aseguró el gobierno cubano. Su próxima visita es considerada como un paso más hacia la mejoría de las relaciones bilaterales. La agenda de trabajo está abierta. Washington anunció que Obama se reunirá con su par Raúl Castro y mantendrá contactos con la sociedad civil y empresarios. Abordarán temas como el comercio bilateral, la migración cubana y la base de Guantánamo. Una hipótesis que parece descartarse es una entrevista con Fidel Castro. No esperaría que se reuniera con Fidel Castro. Raúl Castro es el presidente de Cuba. Ciertamente se reunirá con el presidente Castro. Obama se convertirá en el primer presidente estadounidense en funciones que visite Cuba en 90 años. Un gesto que corona el proceso de acercamiento bilateral iniciado en diciembre de 2014.